Música Trabajé con Monietti, con Braguieri, con Raúl y bueno, espero conocer también a nuestros compañeros hacer equipo y poderles ayudar así como espero que ellos también me ayuden espero demostrar todas mis capacidades y que ustedes mismos sean las personas como que valoren mi trabajo esfuerzo y entrega nunca va a faltar y lo van a ver en el campeón bueno, para la gente muy feliz nuevamente de estar acá gracias por el apoyo y esperamos vernos pronto aquí en el Campo de Oro Música